Ante todo Cristo cuando dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está rezando el Salmo 21. El Salmo 21 está hablando de todo, está hablando de la pasión, pero está hablando que no se va a quedar ahí. Segundo punto, el abandono del Padre, Santo Tomás lo explica siguiendo a San Agustín, diciendo de la razón superior y la inferior. Jesucristo jamás dejó de ver al Padre. Entonces él tenía la mayor dicha siempre por la razón superior, pero por la razón inferior Cristo era viador, o sea, estaba en este mundo, camino a la patria y por eso podía ganar mérito para la eternidad. Cristo quiso padecer para ganar mérito justamente y liberarnos a nosotros. El Señor podía hacer, digamos, que una parte del alma estuviera en la pura contemplación de Dios y otra parte estuviera padeciendo terriblemente, incluso la peor consecuencia del pecado que es el abandono del Padre. Y una tercera cosa que quería decir respecto de esto es lo que dice San Juan de la Cruz. El alma cuando está en noche oscura es cuando más se puede unir a Dios y es cuando más progresa en la vida espiritual. Entonces Cristo también nos enseña en la cruz cuál es la mejor forma que uno tiene de progresar en la vida interior, quitando incluso todos esos consuelos para, como dice Santa Teresa, buscar al Dios de los consuelos y no los consuelos.